Capítulo 35, profeta Isaías Se alegrarán el desierto y la soledad El yermo se gozará y florecerá como la rosa Florecerá cuantiosamente, numerosamente, exuberantemente y abundantemente Y también se alegrará y cantará con júbilo La gloria del Líbano le será dada La hermosura del Carmelo y de la rosa de Sarón Ellos verán la gloria de Jehová La hermosura del Dios nuestro Fortaleced las manos cansadas Y afirmad las rodillas endebles Decídalos de corazón apocados Tristes, desesperados, deprimidos Esforzaos Esforzaos No temáis He aquí vuestro Dios viene Con retribución Con pago Dios mismo Vendrá El Espíritu Santo Y Dios salvará Entonces Los ojos de los ciegos Serán abiertos Y los oídos de los sordos Se abrirán Entonces el cojo saltará como un ciervo Y cantará la lengua del mudo Porque aguas serán cavadas en el desierto Y turrentes en la soledad El lugar seco se convertirá en estanque Y el sequedal en manaderos de agua En la morada de chacales En su guarida Será lugar de cañas y juncos Y habrá allí calzada y camino Y será llamado Camino de santidad No pasará inmundo por él Sino que el mismo Espíritu Santo Estará con ellos El que anduviere En este camino Por torpe que seamos No se extraviará Verso 10 Y los redimidos de Jehová Volverán Y vendrá nación con alegría Y gozo perpetuo sobre sus cabezas Y tendrán gozo y alegría Y huirán la tristeza Y el gemido Cuantos quieren que Dios les hable En esta hora Soberano Dios Señor por favor Tengo temor de predicar este mensaje Y tú lo sabes Pero unge mis labios Toma mis pensamientos Desmorona cualquier espíritu contrario aquí Hazlo trizas Todo argumento del diablo De Satanás Hoy lo desartorizo En el nombre de Jesús Te pido Dios Que te glorifiques A través de tu palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden sentarse hermanos Quiero predicar bajo el título El síndrome de las flores cortadas El síndrome de las flores cortadas Hay un hombre llamado La sustancia se agota La sustancia se agota Se marchita Y la flor muere Lo mismo ocurre con la libertad Con la hermandad Con la justicia Y la dignidad personal Los valores que forman Los valores que forman la base moral De nuestra civilización Sin el poder vivificante de la fe Que ha brotado No poseen significado ni vitalidad El síndrome de la flor cortada Se halla En todas las culturas En todas las naciones En todas las sociedades Religiosas o no religiosas Cuando no hay Direccionamiento por medio de una entidad De una entidad poderosa Moralmente indestructible El hombre caerá en el sistema De la autodestrucción La flor cortada por consiguiente Es hermosa Es tomada para adornar Para mostrar romanticismo Para hacer saber a una persona Cuán valioso es La rosa representa el amor Por ejemplo Nosotros debemos considerar Que separados de Dios Nada podemos hacer Hay muchos hombres en la Biblia Que fueron grandes en Dios Porque alcanzaron Una estatura delante de Dios Porque se mantuvieron sumisos Humildes y entregados En completa adoración a Dios Pero luego que perdieron Y se volvieron esa conexión espiritual Se volvieron hombres Ávaros Rebeldes Apóstatas Hombres que denigraron de Dios Y cometieron con avidez Toda clase de cosas Que a Dios no le agradaba Por ejemplo El Rey Salomón En el capítulo Número 11 Del primer libro de Reyes Dice que Salomón Dice que Salomón se alejó de Dios Dice que Salomón se alejó de Dios Porque amó a las mujeres Que Dios no aprobaba Dice que amó a la hija del faraón Y a muchas mujeres extranjeras A las de Amón A las de Amón A las de Sidon O a las Eteas Gente de las cuales Jehová le había dicho A los hijos de Israel No llegaréis a ellas Ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente Escúcheme bien esto Harán inclinar vuestros corazones Tras sus dioses Está pues Se juntaron con Salomón Y tuvo Salomón Setecientas mujeres Reinas Y trescientas concubinas Las cuales lo hicieron desviar Su corazón Y cuando Salomón Ya era viejo Sus mujeres Lo desviaron Tras sus dioses ajenos Y no permaneció perfecto Delante de Jehová su Dios Como estuvo su padre David El verso 9 Es un verso que quiero tomar Como referencia Porque dice Y se enojó Jehová Contra Salomón Por cuanto su corazón Se había apartado De Jehová Dios de Israel Que se le había aparecido Dos veces Y el verso 10 fue Y mandado acerca de esto Que no siguiese Dioses ajenos Verso 12 Sin embargo No lo haré en tus días Por amor a David tu padre Lo romperé En la mano De tu hijo No romperé de ti Todo el reino Daré una tribu A tu hijo Por amor De David Mi siervo Eso quiere decir Que Salomón Se mantuvo en pie Por un David Que amaba a Dios Salomón se mantuvo en pie Porque David A pesar de que no era Un hombre perfecto Nunca inclinó su corazón Tras dioses paganos David siempre adoraba A Jehová su Dios A él cantaré salmos Mientras viva Desde el clavo Desde el cabo de la tierra Clamaré a ti Cuando mi corazón Desmayare Era un hombre Que sabía Quien era Dios Jehová es mi pastor Y nada me faltará Amén David sabía Quien era Dios Pero Salomón Se desvió Y es aquí Cuando quiero hablar De la flor cortada Salomón es una flor cortada Permaneció con aromas Permaneció como adornos La gente venía de lejos Para ver la sabiduría De Salomón La maravillosa obra Arquitectónica Que construyó En el templo La reina de Saba Se maravillaba Al ver esa exuberante obra Al ver como Dios Estaba bendiciendo A Salomón Salomón tenía Era una flor hermosa Que destilaba olores Fragancias Sustancias La gente venía de lejos Y la fama de él Se regaba por todos Los confines de la tierra Pero cuando inclinó Su corazón Lastimosamente Fue cortado Lastimosamente Fue arrancado Del jardín Porque no se mantuvo Conectado a la raíz Nosotros pudimos Tener un pasado Maravilloso Usted puede tener Muchos años En el evangelio Usted puede tener Un testimonio Impecable Pero si usted Se desconecta Inmediatamente Se va a llegar El día En que usted Va a perder La aroma Va a perder La sustancia Porque no está Destilando De la raíz El síndrome De la flor Cortada Está tocando A muchos cristianos Hoy A muchas congregaciones Gente que ya no está Conectada Con el espíritu Gente que permanece En la iglesia Por la oración De intercesión Gente que permanece En la iglesia Porque su padre Y su madre Oran Pero no tienen Conexión Por ellos mismos Cuando una flor Es cortada Hay toda clase De trucos Que van desde El corte Diagonal Suministran nutrientes Le propician A la flor Cortada Un espacio Libre De bacterias Para que Las bacterias Y la ley De la entropía No lleguen Y machiten La flor Pero todo Intento De preservar La vida De la flor Es muy Corto Simplemente Porque la flor No está Conectada A la raíz Había Un pastor Una vez Un hombre Usado Por Dios Un hombre Que admirábamos No más Era subirse A los púlpitos Y anhelábamos Escuchar Esa potente Voz Llena De la unción Del espíritu Con un mensaje Transmitido A la conciencia Al espíritu Y al alma Pero un día Este hombre Comenzó A abrir Las puertas A conductas A formas Para tratar De ser inclusivo Le permitió A los hijos Ciertas cosas Ah es que Eso es fanatismo Vamos a abrir Esta puerta Ah es que Eso es muy Legalista Permitamos Esto Y poco A poco Fue abriendo La puerta O ensanchando El círculo Y cuando vino A darse cuenta Estaban fuera Y conectado De la raíz Cuando vi Que mis hijos Estaban cerca Del mundo Hice un círculo Más grande Y otro círculo Más grande Y otro círculo Más grande Y cuando me di cuenta Todo el mundo Estaba dentro Del círculo Pero no había Conversión No había Arrepentimiento No había Entrega Absoluta Oh hermanos Nosotros Debemos Mantenernos Conectadas A la raíz La raíz Tiene un principio De santidad Porque la santidad Dice la Biblia Que conviene A la casa Yo no quiero Que mis hijas Crezcan Fuera de la santidad Que Dios Ha permitido Para que la iglesia Sea un ponente Valuarte De la verdad No te alejes De la raíz La cultura De la flor Cortada Está llevándose Por derecho A mucha gente Dice la Biblia En jueces Que se levantó Una generación Los hijos De los conquistadores Perdieron La raíz Josué Era un hombre Conquistador Dios había Quitado La mentalidad De turista Que tenía La generación De Moisés Que todo Lo querían En la mano Dios le dijo A Josué No esta vez Es diferente Te voy a cambiar El formato Esta vez No es lo que Yo haga Sino lo que tú Pidas Donde tú pises Yo estaré La planta Lo que pise La planta De vuestro pie Será para ti Porque esta es La tierra Que yo he jurado Le cambió La mentalidad Y Josué Lo entendió Y toda esa generación De Josué Tumbaron gigantes Derrumbaron murallas Eran hombres Conquistadores Pero después Que murió Josué Y su generación Dice la Biblia En jueces Que se levantó Una generación Que no conoció A Jehová Su Dios Ni lo que había Hecho en Israel Se levantaron Se levantaron Muchachitos Y niños Que eran Flores Cortadas Los teólogos La llaman Como la época Del oscurantismo Religioso Una nueva generación Que se había Levantado Fuera de la relación Personal Con Dios Una nueva generación Que se había Apartado Por completo De Dios Ellos habían Escuchado de Dios Pero no le conocían Mucha gente Viene a la iglesia Y escuchan de Dios Pero no le conocen Más vale Que en esta mañana Esta tarde Tú le puedas decir Al Señor Muéstrame Muéstrame Revelame Tu nombre Este cristianismo Actual Que se ve ahora Donde todo el mundo Es cristiano Donde todo el mundo Dice hay poder En Jesús Donde todo el mundo Dice creer en Dios Y vamos a orar Y la fe Mueve montañas Y todo lo que pise La planta Y son frases bonitas Pero son flores Cortadas Cuando no hay Verdadero arrepentimiento Cuando no hay Verdadera conversión Son flores Cortadas Dice por aquí Un estudio Que se está Perdiendo La identidad Del pueblo De Dios Yo me quiero Rehusar A creer En esto Yo me quiero Rehusar A creer En esto Porque Muchas son Las doncellas Muchas Las concubinas Pero una Es la escogida Y esa escogida Tiene identidad Y es una Identidad Identidad Heredada A causa Del nombre Que nos ha sido Dado En las aguas Del bautismo Todo aquel Que ha sido Bautizado En Cristo De Cristo Está Revestido Tiene autoridad De llamarse Hijos De Dios Los cuales No son Engendrados De voluntad De carne Ni de hombre Sino De Dios Mismo Aleluya Cuantos son De Dios En esta Tarde Aquí Amén Muchos Hablan De los Golpes Generacionales Y los Choques La generación De los Baby Boomers La generación X La generación Y La generación Z La generación Millenials Dice que Hay choques Pero el Espíritu Santo rompe Todas esas Fronteras Culturales Esto no es De judíos O de griegos Ni de esclavos Y de libres Ni de mujer Ni de hombre Sino que Dios Es el que establece A través de su Espíritu La identidad De esta Iglesia Por eso Aquí no hay Asección De personas Esto no se Trata de Estratos Altos Esto no se Trata de Estratos Bajos Se trata De corazones Que se Inclinan Voluntariamente Ante un Dios Que es Sobrenatural Ante un Dios Que se Derrama Sin medida En los Corazones Algo Me dicen Esta tarde Que tú Puedes Ser uno No quiero Vivir De unción Residual Salomón Vivía De unción Residual Como es Que el Señor Le dice Salomón Te voy A cortar El reino Pero no Te lo voy A cortar Por ti Si no En uno De tus Hijos Vas a Tener Aroma Hasta tus Hijos Por amor De tu Padre David Muchos Viven De unción Residual Salomón Comenzó Una Carrera Delante De Dios Muy Exponente Estaba Lleno De virtudes Un día Dios Le dice A Salomón Salomón Que quieres Mijo Que quieres Que te De Dime Lo que Quieras Pide Lo que quieras Y Salomón Dijo Señor Yo quiero Sabiduría Yo quiero Sabiduría Necesito Que me De Sabiduría Y a Dios Le gustó Por cuanto No pediste Fama Riqueza Te voy A dar Sabiduría Y no Y no Solo Sabiduría Sino Que le Dio Riquezas Y le Dio Pama Salomón Empezó Bien Era un Hombre Que Dios Usó Para Organizar El Templo Para Direccionarlo Pero el Día Que Inclinó Su Corazón Comenzó A perder Su Aroma Pero el Rey Salomón Además Amó Al Faraón A la Hija Del Faraón Y se Enojó Jehová Contra Él Por Cuantos Había Apartado De Jehová Su Dios Usted No Se Da Cuenta Que Cuando Hay Personas Que Se Alejan De Dios Pierden La Gracia Se Vuelven Peor Que Lo Que Eran Antes Son Pueden Ser Cristianos Pastores Músicos Ministros Pero Si Te Desconectas De La Raíz Esa Flor Se Va A Marchitar Amén Y uno Los Ve Y Dice Wow Parece Cristiano Mira Cómo Está Y Pueden Hasta Ministrar Y Pueden Cantar Y Pueden Ser Maestros Y Pueden Ser Evangelistas Pero Si No Tienen Conexión Está En Vía De Marchitarse Está A Punto De Perder El Aroma Está A Punto De Perder La Fragancia Corazón Porque Se Había Apartado De Jehová Su Dios Y El Apartarse De La Iglesia No Solamente Es El Momento En Que Deja De Venir Ya Se Ha Apartado Hace Tiempo Hay Gente Que Llega Al Templo Pero No Está Conectada Con Dios Está Apartada Está A Kilómetros Puede Traer El Predicador Que Sea Pueden Cantar Lo Que Sea No Siente Nada Porque Están Desconectados Porque La Raíz Ya No Le Produce Sabia El De Al Lado Canta Habla Lengua Brinca Y Salta Pero Ellos Nada Inmune No Sé Si Tienen Lágrimas Nunca Se Quebrantan En La Presencia De Dios Su Actitud Es Arrogante Orgullosa Prepotentes Cuando se levantó Nabucodonosor Dijo Todo esto Es mío Yo esto Lo tomé Yo solito Y Dios Vino Y Porque Todo árbol Que no da Buen fruto Es que Cortado Y echado En el fuego Antes De la Caída Que es La altivez Y del Abatimiento El Enaltecimiento De Espíritu El Orgulloso Se Cae Rápido Mientras Que Los Humildes Dios Corre A Ellos Y Los Levanta Veo Fraccionamiento En Muchas Congregaciones En Muchas Iglesias En Muchas Denominaciones Líderes Que Durante Años Han Servido A Dios En La Iglesia Con Grandes Y Poderosos Ministerios Avasallantes Victorias Del Ayer Gente Digna De Admirar En Su Pasado Potenciales Servidores Hoy Están Llenos De Envidias Están Llenos De Celos Están Resentidos Porque La Flor Fue Cortada Y Perdió El Aroma Hombres Baluartes Espirituales Líderes Pero Han Perdido El Aroma Creyendo Tener Un Evangelio Facilista Ampliaron El Círculo Pero Ellos Mismos Permitieron Acciones Que Ellos En El Pasado Rechazaban Lo Que Antes Rechazaban Hoy Lo Defienden Flores Que Adornaban Fiestas Flores Que Ponían En Los Altos En Lo Alto Flores Que Aparecían En Convenciones En Campamentos Líderes Que Lideraban Juventudes Músicos Que Ministraban En El Ayer Gente Que Adornaba Eventos Imponentes Decoraciones Dice La Industria De La Floricultura Que Cada Flor Arrancada Tiene Poca Durabilidad Las Más Grandes Que Han Sido Cortadas De Raíz Tienen Poca Durabilidad Y Permítame Decirle Esto Las Flores Cortadas Se Pueden Clasificar Según El Tiempo Que Tarda En Marchitarse El Primer Grupo Que Aparece De Las Flores Son Las Efímeras Esas Flores Solo Duran Entre Una A Tres Días Después De Haber Sido Cortadas Pierden El Aroma Rápidamente Son Efímeras Y Pasajeras Entre Ellas Las Begonias Y Las Nenufares El Segundo Grupo Son Aquella Llamada De Corta Duración Entre Tres Y Cinco Días En Ellas Aparece El Tulipán El Cosmos Las Violetas Y Las Cineas Hay Otras Llamadas De Tiempo Medio Son Las Que Duran Entre Cinco Y Diez Días Y Son Adecuadas Para Hacer Ramos Como Las Rosas Como Los Claveles Y Las Fresias Aparece Otro Grupo Que Son Las De Larga Duración Y Son Las Que Duran Entre Diez Y Quince Días Las Caléndulas Los Gladiolos Y Están Las De Gran Duración Y Escuche Cuántos Son Las De Gran Duración Son Aquellas Que Duran De Quince A Veinte Días Y Entre Ellas Se Hallan Las Orquídeas La Muerte Prematura De Las Flores Es Una Causa Común De Pérdida De Calidad Inmediatamente La Rosa Es Arrancada Pierde Su Calidad Y La Vida En El Florero Fenece Los Términos De Proceso Que Se Hallan En Cada Flor A Cada Minuto Que Pasa Se Llama Un Proceso Llamado Desplome Se Desploman Pierden La Vitalidad Las Hojas Los Botones Los Pétalos Los Flores Se Van Deshaciendo En Ese Proceso Llamado Desplome Salomón Se Desplomó Cuántas Cosas Dios Ha Hecho A Favor Nuestro Cuántas Cosas Dios Ha Hecho A Favor Nuestro Y Muchos Han Caído En Una Trampa Sin 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 Salida Tienen El Síndrome De Flores Cortadas Porque Han Perdido El Aroma Y La Sustancia No Están Conectados A La Raíz Yo No Quiero Tener Unción Residual Hermanos Yo No Quiero Estar En Pie Aquí Porque Mis Padres Son Gente De Oración Yo No Quiero Estar En Pie Solamente Aquí Porque Yo Sé Que Tengo Gente Escudera Gente Que O Los Correos Que Llegan De Gente Pastor Estoy Orando Por Usted Pastor Dios Lo Usa En Favor Esto Gracias Por Esto Y Lo Otro Estamos Orando Que Bonitos Mensajes Me Solamente Porque Su Padre Y Su Madre Oran Por Ustedes Pero Si Su Padre Y Su Madre Dejan De Orar El Diablo Estaba Esperando El Momento Para Mandar El Zarpazo Muchos Cristianos Se Mantienen En Pie Por Las Oraciones De Otros Están Sobreviviendo Por La Administración De Otros Otros Sienten La Presencia De Dios Cuando Otros Son Los Que Lo Ministran Oh Ese Pastor Predica Oh Ese Músico Me Gusta Como Canta Pero Si No Está El Pastor Y Si No Está El Músico Ellos No Sienten Nada Porque No Están Conectados A La Presencia Pero Hay Gente Que No Depende De Un Músico No Dependen De Un Pastor Porque Ellos Están Conectados A La Raíz Espiritual Aleluya Muchos Están Protegidos Porque Tienen Escuderos Pero No Tienen Conexión Aarón Por Ejemplo Comenzó Con Un Tremendo Avivamiento Dios Lo Vistió En Una Ceremonia Pieza Por Pieza Y Dios A Través De Moisés Le Decía Yo Te Escogido Como Sumo Sacerdote Tú Vas A ser El Representante De Dios En La Tierra Tú Vas A Un Tú Vas A Levantar Una generación De Servidores Estás Encargado De Entregar Todas Las Ofrendas Estás Entregado De Partir De Entregar De Abrir De Entrar Al Yom Kipur Y Hacer Sentir Al Pueblo Que Hay Presencia De Dios Siete Días Fuera Del Campamento Lo Embadurnaron De Aceite Corazón El Salmo 133 Dice Es Como El Buen Olio El Cual Desciende Sobre Las Barbas De Aarón Y Baja Hasta El Borde De Sus Vestiduras Esa Fue Cortado El Día Que Construyó Un Becerro De Oro El Pueblo Se Demoraba Viendo Que Moisés Se Demoraba Comenzaron A Decirle Aarón El Sumo Sacerdote Construyenos Un Dios Construyenos Un Ídolo Ya Moisés No Viene Ya Jehová Se Olvidó De Nosotros Y El Sumo Sacerdote En Vez De Levantar El Ánimo Al Pueblo Esperen Esperen Hundieron En Un Horno Y El Fuego Que El Oloro Que Salía Lo Hundían Y Hicieron Un Becerro De Oro Y Aarón Dijo Aquí Está Su Dios El Sacerdote Construyó Un Ídolo Oh Hermano Librenos Jehová Librenos El Señor De Construir Ídolos En Nuestro Corazón Librenos El Señor De Quitar El Centro De La Adoración Librenos El Señor De Cambiar El Altar Librenos El Señor De Cantarle A Dioses Paganos Librenos El Señor De Amar El Mundo Y Las Cosas Que Hay En El Mundo Yo No Quiero Que Me Por Pétalo Usted Fue Cortado Usted Fue Cortado Dice La Biblia Que Murió Solo En Una Montaña Porque Fue Cortado Saúl Empezó Con Gloria Tremendo Avivamiento Pero Terminó Lejos De Dios Consultando Brujas El Hombre Que Hablaba En Lenguas Terminó Consultando Brujos Cuando Usted Consulta La Idolatría Consulta Los Brujos Cuando Usted Consulta La Adivinación Son Pecados De La Carne Porque En Su Carne Se Haya La Incredulidad Cuando Usted Vive En La Dimensión De La Carne Va A Cegar Corrupción Y Muerte Por Eso Busca Otro Patrón De Fe Pero Si Usted Está En El Espíritu Siembra En Usted Vida El Espíritu Siembra En Usted Gozo El Espíritu Siembra En Usted Paz El Espíritu Hay Ley Sabe Que Grandes Avivamientos De La Historia Como El De Gales Ya No Existe Cuando Evans Roberts En Gales Comenzó A Predicar Cerraron Las Cantinas Porque No Había Borrachos Los Policías No Tenían Trabajo Porque No Había Ladrones Se Convirtió Todo El Mundo Un Jovencito Que Se Encerró Un Mes Hablar Con Dios Y Gritaba Dentro De La Habitación La Gente Decía Que Tiene Ese Joven Y La Oración De Evans Roberts Era Dobleganos Dobleganos Cuando Salió De Esa Habitación Comenzó A Predicar Y Todo Gales Se Convirtió Al Señor Que Tal El Avivamiento De La Calle Azusa En Los Ángeles Algunos Lo Llaman La Cuna Del Avivamiento Pente Costal Yo Estuve En Esa Bodega Sentí Algo Especial Y El Día Que Estaba Allí Hablando En Lengua Me Paré En La Esquina De La Calle Azusa Donde Estaba La Bodega De William Seymour Yo Decía Señor Aquí Empezó Una Historia Aquí Empezó Un Avivamiento Pero Dos Cuadras Allá Y Otra Cuadra Para Acá Habían Cloves Norturnos De Homosexualidad Y Yo Le Decía ¿Dónde Quedó El Avivamiento? Mira Esta Bodega Quedó Hecha Un Museo Oh Yo No Quiero Que La Iglesia Sea Un Museo Yo No Quiero Que Los Hicos De Mis Hicos Que Se Vayan A Levantar En Naciones Pasadas Vayan A decir Ahí En La 38 Había Una Iglesia Pero Ya No Existe Se Convirtió En Museo Solamente Quedó En Las Páginas Amarillas De La Historia Yo Me Rehuso A Creer Porque Esta Iglesia Tiene Una Raíz Que Vierte Para Todo Aquel Que Cree Aleluya Adore a Dios Segunda De Corintios 3 5 Dice Examinarte A Si Mismo Para Ver Si Estamos En La Fe Examínate A Ti Mismo Segundo Libro O Carta De Juan 1 8 Dice Mira Por Vosotros Mismo Para Que No Perdáis El Fruto De Vuestro Trabajo Sino Que Recebáis El Galardón Completo Yo No Quiero Ser Flor De Adornos No Quiero Que El Ministerio Que Dios Me Ha Dado Sea O Este En Florero Ornamental Aleluya No Quiero Ser Cortado Que Hago Soltando Aromas Pero No Tengo Quien Cuando Servimos A Dios Llega El Momento En Que No Podemos Dar Más Porque Ya No Hemos Recibido Todo Buen Ministerio Tiene Que Tener Momentos Íntimos En La Presencia De Dios Amén Porque Si Tú Traes Algo Al Lugar Público Tienes Que Tener Recibir Algo En El Momento Allá Íntimo Tú No Puedes Sobrevivir De Lo Que Pasó Ayer Tú No Puedes Decirle A Dios Es Que Yo Era Un Buen Predicador Es Que Yo Era Líder Yo Estaba En La Junta Local Es Que Yo Tuve Tales Cargos Tú No Puedes Vivir De Eso Tú Tienes Que Vivir Del Presente De Hoy Entregado A La Presencia De Dios Hay Muchos Que Han Durado Pero Hasta Que Su Aroma Solamente Le Ha Permitido No Puedes Vivir Del Pasado No Puedes Vivir De Las Capacidades No Puedes Vivir Del Don Muchos Creen Que El Don Es Lo Que Lo Mantienen Alto No El Don Hasta Gente Con Los Dones Y Los Carismas Del Espíritu Se Van A Ir Para El Infierno Porque Los Dones Dios No Te Los Quita Lo Que Dios Regala Dios No Lo Quita Pero Hay Gente Que No Tiene Carácter Hay Gente Que No Tiene Disciplina Y Si No Tiene Disciplina Te Vas A Ir Al Infierno Tienes Que Tener Conducta Yo Necesito En Esta Hora Que Dios Me De Sustancia No Quiero Fragancia Hermano Quiero Sustancia Quiero Sabia Ay Hermano Cuando Vendrá Otra Semana Revival Cuando Vendrá Porque Les Gusta La Euforia Pero No Es La Euforia Lo Que Te Hace Permanecer No Es El Canto El Que Solamente Te Hace Permanecer Tu Puedes Cantar Una Canción Mundana Y Te Puedes Emocionar Y Saltar Y Brincar Pero No Es Lo Mismo Cuando Tu Cantas A Dios Conectado En Espíritu Cantando Con Entendimiento La Zulamita Buscaba El Aroma La Zulamita Buscaba El Aroma El Maestro Llegó A la Casa Ábreme Amada Mía Esposa Mía Paloma Mía Ábreme Sabe Que Dijo La Zulamita Ahora No Ya Me Bañado Ya Me Puse La Ropa De Dormir Dice La Biblia Que El Aroma El Esposo Se Fue Y Tras Él Su Aroma Y Cuando La Zulamita Quiso Reaccionar Fue Buscando La Fragancia Por Aquí Huele A Dios Por Aquí Huele Al Amado Huele 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 Y Encontraron A Dos Guardas Ahí Ustedes Habéis Visto Al Que Ama Mi Alma Y Le Preguntaron Los Guardas Pero Que Es Tu Amado Más Importante Si Mi Amado Es Uno Entre Diez Mil Vengo A Buscarlo Porque Yo Siento Su Aroma Pero Cuando Los Guardias La Vieron Desprotegida Cuando La Vieron Cortada Dice La Biblia Que Los Guardas La Golpearon Cuando Usted Se Desconecta De Dios Viene Toda Clase De Avalanchas Del Mundo Contra Usted Viene La Ruina Viene El Pecado Viene La Muerte Porque Jesucristo Dijo Separados De Mí Nada Podéis Hacer Alguien Quiere Conectarse Con Dios Ahora Aleluya La Rosa De Sarón Y El Lirio De Los Valles Hablan De Jesús Son Tipología De Cristo Y Cristo En La Cruz Del Calvario Fue Mayugado Fue Pisoteado Esa Flor Fue Herida Y Cada Vez Que Salía Cada Vez Que Fue Machucada Esparcía Un Aroma De Salvación Yo Lo Siento Aquí Huele A Dios El Aroma Pero Los Católicos También Lo Tienen Ese Aroma Murió Alguien En La Cruz Y Los Mahometanos Dicen Jesús Fue Un Gran Profeta Lo Vieron En La Cruz Los Artistas Dicen Murió Alguien En La Cruz Hay Ese Hombre De Dios El Centurión Dijo Verdaderamente Ese Es El Hijo De Dios Sintieron Aroma Pero 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 Recibieron De Dios Sino Solamente Unos Que Permanecieron 50 50 Días Después De La Pascua Jesús Dijo No Se Muevan De Jerusalén Hasta Que Reciban De Mí Mismo Porque El Que Subió A Los Cielos Es El Mismo Que Descendió De Los Cielos Para Llenarlo Todo Y Lo Que Hemos Recibido De Su Gracia Se Nos Ha Sido Añadido Gracia Sobre Gracia Porque De Su Plenitud Tomamos Todos Diga Gloria A Dios Había Una Mujer Una Vez Que Ella Era Una Reconocida Líder En Una Ciudad De Aquí De Colombia Era Una Mujer Esposa De Un Pastor Tenía Una Figura Muy Esbelta Alguien Le Dijo Pero Para Que Te Vas A Ser Esposa De Pastor Con Ese Cuerpo Tú Puedes Ser Reina De Belleza Tú Puedes Tener Esto Mira Si Estuvieras En El Mundo Del Modelaje Te Estuvieras Ganando Esto Y Aquello Y Lo Otro Y Esta Mujer Comenzaba A Rechazar Esas Ofertas Pero Un Día Un Día Se Dio Cuenta De Lo Que Le Decía El Espejo Comenzó A Creer En Las Palabras Que Siendo Marchitada Y Un Día Decidió Abandonar A Un Hombre De Dios Y Se Fue Al Mundo No Le Importó Sus Hijos No Le Importó Ministerio No Le Importó Nada Se Fue Precisamente A Escuchar La Oferta Que Le Habían Hecho Y Si En Verdad Le Abrieron Puertas En Ese Mundo Pero Un Año Después Estaba Pidiendo Oración En La Iglesia Porque Tenía Sida Porque Fue Infectada Por Sida Mucha Gente Desvalora Quita Valor A Las Cosas De Dios Lo Que Es Sagrado Lo Consideran Inmundo Pierden La Esencia Libre Nos Jehová De Perder La Raíz Hay Hay Muchas Iglesias Que Han Perdido La Raíz Ya No Se Predica El Evangelio Con El Arrepentimiento Genuino Ni La Conversión Ni La Evidencia De Recibir El Espíritu Santo A Través De Los Frutos Y De Hablar En Lenguas Gente Que De Una U Otra Forma Están Siendo Afectados Por Los Factores De La Vida Hogares Distorsionados Gente Que Prefiere Estar Horas Y Horas En Las Redes Sociales Con El Celular Hoy No Importa Si Mi Esposo O Mi Esposo Ven No Importa Si Mis Hijos Ven Si Estoy Dando Un Mal Ejemplo No Importa Porque Perdieron El Norte Pero Yo Quiero Esta Mañana Decir Que Hay Un Jardín En El Norte De Barranquilla Carrera 38 80 B 46 Hay Un Jardín En El Norte De Barranquilla Cantares 4 15 Dice Levántate Viento Del Norte Y Ven Acá Viento Del Sur Y Sopla En Mi Jardín Y Desprendanse Aromas Venga Mi Amado A Este Jardín Yo Quiero Que El Señor Venga A Este Jardín Ahora Que El Señor Sople Aquí Para Que Se De Cuenta Quienes Son Los Que Están En La Raíz Para Ver Quienes Son Porque La Flor Que No Está Pegada A La Raíz El Viento La Destruye Pero La Que Está Pegada A La Raíz Bota Aroma El Viento Toma El Aroma Y Comienza A Llegar Las Casas Yo Creo La Palabra Profética De Estos Días Yo Creo Que La Fuente Que Predicaron El Jueves Está Abierta Yo Creo Que La Autoridad Que Nos Dijeron El Viernes La Tenemos Yo Creo En El Nombre De Jesús Que Hay Un Tiempo Portuno Todavía La Iglesia Tiene Los Pies En La Tierra Y Mientras La Iglesia Tiene Los Pies En La Tierra Habrá Victorias Aleluya Hay Bendición De Primogénitos Hay Una Iglesia Conectada A La Raíz Esta Iglesia No Puede Ser Adornos Muchos Pastores Me Dicen Que Bonita Esta Ciudad Jardín Ayer El Misionero De Japón Hablaba Con Él Y Me Decía Carlos Estoy Viendo Que Dios Está Bendiciendo Que Bonita Iglesia Hermano Yo No Me Quiero Quedar Con Una Iglesia Que La Gente Diga Que Bonita Porque Hay Floreros Bonitos Hay Rosas Bonitas Que Adornan Pero No Están Conectadas Prefiero Ser Una Rosa Allá En Un Jardín Y No En Una Mesa No Quiero Estar En Un Lugar Alto Quiero Estar En Un Lugar Allá Donde Reciba La Sabia Como El Lirio De Los Valles Jesucristo Dijo Considerad Yo Me Imagino Al Señor Esta Mañana Diciendo Considerad Ese Jardín Que Está Allá Ni A Un Salomón Se Vistió Como Ellos Porque Mi Padre Que Está En Los Cielos Los Viste Los Sustenta No Queremos Presentación Queremos Presencia De Dios No Quiero Unción Residual Quiero Unción Permanente No Estamos En Pie Por Lo Que Hicieron Los Pasados Permanecemos En Pie Porque Estamos Pegado A La Raíz Si Estamos En La Raíz Cuando Sopla Los Vientos Somos Limpiados Esparcen La Aroma Cuantos De Los Que Están Aquí Quieren Atravesar Fronteras Yo Sé Que Muchos De Ustedes Tienen Cosas Grandes En Dios Y Un Día Dios Va A Tomar Ese Aroma Y La Llevar A Las Naciones Lo Llevar A Lejos Lo Que Dios Está Haciendo En Esta Iglesia Es Algo Que No Tiene Nombre Es Algo Sin Precedentes Es Un Avivamiento Imparable Dios Nos Ha Dado Un Jardín Lleno De Rosas Alguien Me Dijo El Día La Posesión El Señor Te Entrega Un Jardín Hoy Cuídalo Cuida El Jardín Aquel Que Venga A Pisotear Las Flores Va A Tener Que Encontrarse Con El Dueño Del Jardín Aquel Que Quiera Arrancar Flores Se Va A Tener Que Encontrar Con El Dueño Del Jardín Aquel Que Quiera Aprovecharse De Las Flores O Del Jardín Arrancarlas Mayugarlas Y Marchitarlas Se va a Tener Que Encontrar Con El Dueño Del Jardín Se Alegrarán El Desierto Y La Soledad El Yermo Se Gozará Y Florecerá Como La Rosa Florecerá Profusamente ¿Sabe Que Quiere Decir Profusamente Cuantioso Creo Que Estamos Creciendo Numeroso Exuberante Y Abundante También Se Alegrará Habrá Alegría En Esta Mañana Aquí Y Cantará Con Júbilo La Gloria Del Líbano Le Será Dada La Hermosura Del Carmelo Y De Sarón Fortaleced Las Manos Cansadas Esta Mañana Vas A Recibir Nuevas Fuerzas Afirmad Las Rodillas En Debles Decídalos De Corazón Apocado Esforzaos No Temáis He Aquí Vuestro Dios Viene Con Retribución Y Con Pago Dios Mismo Vendrá Y Os Salvará Pastor Un Momentico Es decir Que ese Mismo Que Profetizó Isaías Era Jehová Del Antiguo Testamento Si Y También Jesús El Que Murió En La Cruz Si Y El Que Ahora Está En La Iglesia Manifestado En Espíritu Es El Mismo Si Porque Dios Mismo Vendrá Y Os Salvará Aquí no Predicamos Una Divinidad Partida Aquí Predicamos A un Dios Absoluto Aquí se nos Inflaman Los pulmones De Decir Que Tenemos Al Único Dios Verdadero De Decir Que Tenemos Al Dios Eterno Manifestado En Carne Lo Que Viene Me Gusta Vaya Preparándose Porque Va A soplar El Viento Y Va Esparcir Aromas Aquí Aleluya Hay Una Flor Que Cuando Es Cortada Tiene La Capacidad De Unirse Otra Vez Al Tallo Esto Me Encanto Puede Ser Cortada Pero Si La Ponen Cerca Del Tallo Otra Vez Se Vuelve Unir Quizás A usted La Pandemia Lo Cortó Si El Árbol Cayere Muchos Dirán No Hay Esperanza Pero Al Percibir El Agua Al Percibir El Agua Yo Vuelo Agua De Vida Aquí Reverdecerá Y Retoñará Y Traerá Renuevos Muchos Se Han Hido Muchos Han Implosionado Por Todas Partes En La Pandemia Dejaron De Ir A La Iglesia Dejaron De Adorar A Dios No Se Conectaban Virtualmente Pero Algo Está Pasando Dios No Tiene Que Ver Con Todo Lo Que Está Pasando En El Mundo Para Levantar Su Iglesia Sabe Que El Lirio Crece En Medio De Los Espinos En Medio De Los Espinos Ustedes Han Desarrollado Algunos Su Llamado A La Vida Cristiana En Medio De Espinos Familias Espinosa Familias Que Lanzan Sátira Puntiaguda Gente Que Te Señala A Tus Espaldas Ahora Se Metió Evangélico Ahora Daña Fiesta Ahora No Hablen Delante De Ellos Ahora Parecen Unos Viejos Pero El Lirio Está Creciendo En Medio Del Espino Está Siendo Hermoso Dios Lo Está Levantando El Alto Yo He Desarrollado El Ministerio En Medio De Espinos Pero Eso No Me Ha Quitado Que Estoy Pegado A La Raíz Muchos Están Desarrollando Su Llamado En Medio De Los Espinos De La Vida Están Haciendo Ese Camino Y Cada Vez Que Cruzan O Suben De Nivel Los Espinos Lo Hieren A ti Te Duele Lo Que Habla Tu Familia A ti Te Duele Cuando Te Tiran La Puerta Cuando No Te Dan Oportunidades Cuando Tu Marido O Tu Mujer Es Indiferente A Las Cosas De Dios Cuando Tu Hijo Se Abandona Cuando Tu Hijo Está En Las Drogas O De Pronto Hay Un Recuerdo Traumático En El Pasado Violaciones Abusos Y Te Has Crecido Pero El Diablo Ha Venido Con Toda Pero Hay Algo Que Te Mantiene En Pie Hay Algo Que Te Mantiene Levantando Tus Manos Dios Está Conmigo Y Vino La Tormenta Y Todavía Estoy En Pie El Lirio Crece En Los Espinos El Lirio De Los Valles Yo Ayer Me Quede Mirando Una Imagen De Un Lirio Que Flor Tan Hermosa Los Disípulos Estaban Ansiosos Por El Que Comer Por El Que Vestir Pero Jesús Dijo No Se Preocupen Miren Los Lirios Los Lirios Están Cantando Ahora ¿Sabe Que Cantan Los Lirios Jehová Iré Jehová Prové El Lirio Crece En El Barro Crece Entre Espinos Pero No Pierden Su Belleza Usted Ha Pasado Tramos Duros En Su Vida Jornada De Su Vida Donde Ha Querido Abandonar Donde Ha Querido Quizás Ha Venido Alguien Y Lo Ha Quitado Algunos Pétalos Pero Usted Siente Que Hay Algo Que Entra Por Sus Pies Otra Vez Y Voy A Tomar Nuevas Fuerzas Porque Los Muchachos Se Fatigan Se Cansan Pero Los Que Esperan En Jehová Tendrán Nuevas Fuerzas Por Tanto Predicador Decid A Los De Corazón Apocados Esforzaos No Temáis Y Aquí Vuestro Dios Viene Aleluya Aleluya Yo le estoy Esperando Yo estoy Esperando Él dijo Que venía Por mí Un día Vendrá El Florista Es decir Este jardín Me lo llevo Esta flor Me lo llevo Dice la Biblia Que cuando Él Venga Os Tomará A sí Mismo O sea Que verá Su imagen En nosotros Y lo que Serán Levantados Son los Que tienen Su Espíritu Estos Son Míos Esto Me Pertenece Porque El Espíritu Santo Es garantía De que Él Viene Todo Esto Que ha Pasado Aquí Está Gritando Dios Ha De Buscar A Su Pueblo Con Retribución Y Con Pasar Por Alto La Pregunta No Creo Que Sobre Pero Alguno De Ustedes Se Quiere Ir Cuando Venga El Dios Manifestado En Carne A Buscar A Su Pueblo El Mundo Entero Se Está Derrumbando Una Pandemia Una Nación En Estos Días Están Corriendo De Aquí Para Allá Se Montan En Aviones Se Caen De Los Aviones Matan A Las Mujeres Sepultan Los Niños Yo Quiero Decir En Esta Hora Que Cristo Viene Cristo Viene Y Si Viene Yo Me Voy Con Él Yo Aquí No Me Quedo Estamos Viendo El Trabajo De Parto Del Anticristo Bueno Que Se Queden Con Su Anticristo Yo Tengo El Cristo De La Gloria Yo Tengo El Cristo De La Gloria Alguien Tiene El Cristo De La Gloria En Esa Hora Sabe Algo Antes Que Venga Por Su Iglesia Va Esparcir Aromas Va Soplar Viento Alguna Flor Hoy Como Que Quiere Botar Todo El Aroma Ven Austro Y Sopla En Mis Ardillas Y Esparce Mis Aromas Antes Que Cristo Venga Se Producirá El Más Grande Avivamiento De La Historia Antes Que El Señor Recoja Esta Iglesia De Los Posteros Tiempos En Medio De Hombres De Detractores Amadores De Los Deleites Implacables Dios Ha De Levantar Una Generación Poderosa La Biblia Dice Que En Los Posteros Tiempos Dios Derramará De Su Espíritu Sobre Toda Carne Tú Lo Puedes Recibir Hoy Y Aquí Viene Un Avivamiento Grande Hermanos Como Decía Vendrán Productos Los Ojos De Los Ciegos Serán Abiertos Y Los Oídos De Los Sordos Se Abrirán Va Haber Milagros Que Tal Si Le Pedimos A Dios Algo Milagroso Yo Le Dije Adiós Hoy Señor Necesito Un Milagro Recojan La Silla Hermano Vamos A Recuerda La Silla Que Esto Se Va Va A Soplar Un Viento Aquí Búsquese Música Música